Bailando Lima Para Chinito Oye Chino, ¿dónde estás compadre? Con mucho cariño Y todos los cheneros con la chena arriba, 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 arriba Y todos los cheneros con la chena bien arriba Todos los cheneros con la chena bien arriba Eso, es el zapateadino Juan Jesús Oye, pa' un lujo Eso, es de Cajamarca Te amo, mi vida, te amo Como a nadie en el mundo Te tengo presente en mi mente Me vive dentro de mi alma Tú eres el amor de mi vida El amor que siempre busqué Estoy feliz porque te encontré Nunca jamás lo imaginé Tú eres el amor de mi vida El amor que siempre busqué Estoy feliz porque te encontré Nunca jamás lo imaginé Con sentimiento Con esa la gente soltera Con esa la gente soltera Arriba, arriba, arriba La gente soltera J.F. Producciones, actos y producciones De la mano de Proyección Casas Arriba, arriba la mano y todo bien arriba Arriba la mano y todo bien arriba Arriba la mano y todo bien arriba Eso Bájalo, disfruta los linos Lino a Perú Eso, eso Moviendo a los hombris Moviendo a los hombris Moviendo a los hombris Moviendo a los hombris Moviendo a los hombrinos Eso, eso Eso, eso De allá, de acá De allá, de acá De acá, de allá Quiero confesar que te amo Y que sin ti no sé vivir Tus ojos, tu linda sonrisa No conquistaron mi corazón No quisiera nunca perderte Siempre llevarte en mi mente Eres el amor que yo soñé Pues lo busqué y lo encontré Tú eres el amor de mi vida El amor que siempre busqué Estoy feliz porque te encontré Nunca jamás lo imaginé Tanto que te quiero Tanto que te amo Amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica Por nuestro cariño Tanto que te quiero Tanto que te amo Amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica Por nuestro cariño Eso Y todo saltando Todo saltando Todo saltando De acá De allá Allá, para acá Todo saltando Todo saltando Todo saltando 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 Vamos a risa Luz de luz Y para la gente Tanto que te quiero Tanto que te quiero Tanto que te amo Amor de mi vida La gente envidiosa La gente envidiosa Tanto nos critica Por nuestro cariño Tanto que te quiero Tanto que te amo Amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica Por nuestro cariño Hey, che, 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 che Eh, che, che, che ¿Ese zapateadito? Eh, 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 eh ¡Ese zapateadito! Eh, 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 eh Zacha llama Zacha llama Y yo esa ues Es tu So Conseguimos desde la tierra de Cajamarca Proyección Gachas de tu corazón Voy a leer Eso, 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 eso Samba de Arido, Samba de Arido, Samba de Arido Dale con ganas, dale con ganas Pone con ganas, pone con ganas Y arriba, 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 arriba Y eso, Samba de Arido, Samba de Arido Todo con la mano, bien arriba Y a donde quiere